El temido Yujiro Hanma en la vida real Olvídate del Baki Challenge. Cualquier sujeto está completamente perdido al lado de este bestial mastodonte que infunde terror como el antagonista de Baki. Su feroz semblante, larga cabellera roja y bíceps tan grandes al punto de casi reventar las mangas de sus camisetas, nos hace pensar que el ogro del popular anime se salió al mundo real algunos días, pues el parecido entre ambos es más que impresionante. Su nombre real es Logan Chidworth, es un entrenador y un popular cosplayer en redes sociales, de personajes icónicos del anime como Majin Vegeta, de Dragon Ball Z, a hoy todo de Jujutsu Kaisen o el ya mencionado Yujiro Hanma. De hecho, su nivel de caracterización es oficialmente el mejor en el mundo, pues el mismísimo Keizuke Itagari, creador del manga, lo eligió ganador en un evento realizado en el Tokyo Dome. Afortunadamente lo único que ha decidido replicar del personaje su enorme y corpulento físico, más no su maldad característica. En realidad, Chidworth es padre de un pequeño y es más amigable que el mismísimo Kakaroto. Oh no, no debe decir ese nombre, todo indica que Broly es también otro de sus alter egos. Su nivel de musculatura es impresionante y es el sueño fitness de muchos. Sus ganancias son de tal magnitud que ni siquiera necesita quitarse la ropa para que sus músculos se hagan presentes bajo la tela. Pero, ¿me creerías si te dijera que hace más de una década este sujeto estaba muy lejos de cómo luce en la actualidad? El estadounidense nacido en Texas fue jugador de béisbol durante su juventud en los Vermont Lake Monsters. Si bien se mantenía en forma bastante definido y ágil, las pesas no eran aún parte de su vida. Eso sí, se guardaba algunos reconocimientos bajo la manga gracias a su potente lanzamiento con el brazo. Su máxima marca de velocidad registrada para un lanzamiento de pelota de béisbol fue entre los 151 y 153 kilómetros por hora. Básicamente, esa pelota era un auto en movimiento y apuesto a que no querrías estar en el lugar del rebote. Después de su buena racha deportiva, Logan se interesó en trabajar aún más su cuerpo. Siendo un fanático del anime, comenta que le gustó el personaje de Yujiro Hanma tras ver Glabber Bucky, así que se propuso entrenar duro para parecerse a él. Con el tiempo fue notando que, más allá de sus deseos personales, era bastante parecido. Se dejó crecer el cabello, se lo pintó de rojo y ¡voilà! Aunque si de infundir terror se trata su caracterización de Michael Myers, es de lejos lo más extremo que ha hecho en público. Será mejor que no te veas sentado en las máquinas sin hacer nada o de seguro irá por ti. Dinos, ¿cuál de estos personajes fue tu cosplay favorito de Logan Chidworth? Déjanos saber en los comentarios.